Música 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 De la luz Que hoy le puse los pantalones con hoyos Yo siempre Al principio les decía a los compañeros Que para mi era uno de los De los grandes placeres del fin de la guerra Pararme en una esquina de San Salvador A comerme una Una minuta Y ser una persona común y corriente Y que ya no tenía ningún problema Con nadie Música 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 la realidad de salud. El problema de la salud de nuestro país, las políticas. Bien, continuamos este jueves 10 de septiembre hablando sobre la salud en el país, el doctor Benjamín Barrio. El cambio del conflicto, solo del conflicto hacia la estabilidad es un cambio brusco. Posteriormente tuve la oportunidad de que la radio me invitara como panelista a comentar la noticia del día, la cual acepté, y me parece que es un aporte sin entrar en política partidaria, poder participar en el concepto de la vida nacional, aportar la experiencia, aportar el análisis y poder llevar realmente un consenso de opinión un tanto mayor. Yo no soy político por profesión, sino que soy empresario agrícola y en este sentido pues yo siento haber cumplido el rol que deba cumplir y no pretendo seguir en la política por mucho tiempo, sino que dedicarme a la cosa personal.